Yo nací en Lumaco, me crié en Chanco, una localidad que está de Pastene un poco más al interior. Estudié en Traillén, en Angol y luego en el seminario de San José de la Mariquina. ¿Cómo sale un cura, digamos, de Lumaco? Mi vocación sacerdotal nace en el seno de mi familia. Siempre la casa se rezó, el cariño al Papa, a la Virgen, el deseo por la Eucaristía los domingos. Yo creo que de todas maneras mis papás influyeron mucho en el nacimiento de mi vocación. Estoy preparando la reflexión para mañana domingo, para la misa. Sería como una especie de examen personal de conciencia. ¿Cómo nos preparamos para celebrar la Eucaristía los cristianos católicos? ¿Cómo celebramos la Eucaristía y qué hacemos después de la Eucaristía durante la semana? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Venimos caminando desde nuestros hogares hasta el templo. Esto hoy día es un templo, este gimnasio del Colegio de Hong Kong. ¿Tenemos algún pensamiento para Dios o venimos pensando en las ollas, en el gas, si cerré la puerta va a venir gente al almuerzo, mirá alcanzar o no? Pero la idea de fondo es ayudarles a sentir la misa como una necesidad, no como una obligación, y tampoco como un acto de costumbre. Para nosotros la Santa Misa es eso, renovar el sacrificio de Cristo en la cruz. Realmente los domingos, después de la celebración de la Santa Misa, vengo a visitar a mi mamá, tomar el té con ella y estar un rato con ella. Hola mamá, ella es mi madre. Adelante. Cornelia. Aquí viene mi hermano mayor, él es Roque. Hola, ¿cómo estás? Él es el dueño de casa, después que se fue el papá, hace tres años pasó a ser el dueño de casa, aunque mi mamá es la que manda. Tenía seis años cuando nosotros ya nos dimos cuenta de que es lo que quería él, porque él siempre jugaba con un amigo imaginario. Ya, por ejemplo, yo estaba haciendo mis cosas y él iba a la cocina y me decía, mamita, dame pan. Ya, pero dos rebanadas, una para mí y una para mi amigo. Pero ¿y qué amigo tienes si tú estás solito o no mamá? Si yo tengo un amigo. Siempre la verdad que conté con alguien, digamos. Sí, siempre he contado con alguien, gracias a Dios. Jesús siempre estuvo conmigo. No hubo así reflexiones como muy elevadas, muy teológicas, sino que experiencias, experiencias personales de la cercanía de Jesús en mi vida. Uno va sintiendo la certeza de la vocación en la medida en que Dios lo va confirmando a uno también el llamado y dándome cuenta que Dios quería algo de mí. Muchas gracias por habernos recibido por estar un rato con usted. ¿Está contenta? Sí, pues hijo, muy contenta. Muchas gracias por haber venido. Qué bueno. ¿Y sigue rezando por nosotros? Sí, por usted, para que el Señor lo acompañe y siempre siga viniendo a ver la mamá, aunque sea una vez a la semana, pero que sea una vez a la semana. Muy bien, muchas gracias. Que le vaya muy lindo y lo quiero mucho. Gracias, yo también. Y seguimos rezando por usted y pórtese bien. Muchas gracias. ¿A que uno vuelva a ser niño? Pues lo echo de menos. Pero sé que él está bien, está con el Señor y hace lo que a él le gusta. A lo mejor muchas familias me dijeron, no vas a tener nietos, pero yo dije, prefiero al Señor porque nietos tengo. Pero él formó la familia con el Señor. No, no es solitaria la vida de un sacerdote, porque Jesús pasa a ser el hermano mayor, el Señor, por quien nosotros y a quien le consagramos la vida. ¿Podemos ver a favor? Sí. Permiso. Hola, ¿qué tal? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo no ver a Jesucristo en el enfermo? ¿Cómo no ver a Jesucristo en las condiciones en que él está? Cristo está presente, digamos. Y la pasión de Jesucristo precisamente fue eso. Dar la vida, dar su vida por nosotros, sufrir la cruz por nosotros. Y de hecho uno se puede preguntar dónde está Cristo. Ahí está, padeciendo con él. Muy bien pues, Roberto. Te vinimos a visitar y te dejamos el sacramento de la unción de los enfermos. Venimos a la casa de don José. Permiso don José. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Más o menos, más o menos. ¿Cómo está la salud? Más o menos, más o menos. ¿Sí? Bueno, vamos, conversamos un rato aquí los dos. Vamos a conversar un rato. A solas con el sacerdote, así que nos esperan un momento. ¿Les parece? ¿Puedo pasar? Las condiciones en las que ellos viven son precarias. Hay gente que tiene muchas necesidades materiales y espirituales. Tampoco los niños están bautizados. No hace falta formación humana, formación cristiana. Entonces, la idea es venir, bendecir sus casas, procurar que bauticen a los niños y ayudarles dentro de lo que se pueda en contacto con la autoridad para que puedan mejorar sus condiciones de vida. La iglesia fue instituida para proclamar el Evangelio, para construir el reino, para la administración de los sacramentos. Pero también tenemos, por fuerza del Evangelio, la obligación de estar con la gente que más lo necesita, porque esa es la opción preferencial que hizo Jesús. Para mí la obra, de alguna manera, ha significado tranquilidad. Me ayudan a vivir mi ministerio como la iglesia quiere, como Dios quiere que lo viva. El círculo consiste en la reunión de un grupo de sacerdotes, dioses sanos. Lo bonito de esto es vernos compartir nuestras experiencias pastorales y la razón principal es fortalecer nuestro ministerio sacerdotal. Es una de las instancias de formación que la obra ofrece a los sacerdotes dioses sanos. Cuando estoy en oración, ¿qué es lo que logro? Paz, tranquilidad. Es lo que más me ayuda. Me siento realmente pleno y siento que estoy haciendo lo que me corresponde hacer, estar con la persona con la cual debería estar siempre. O sea, estoy con Jesús, ¿dónde mejor puedo estar y qué mejor trabajo que estar con Él? Perdiendo el tiempo con Él, que es el tiempo mejor aprovechado.